Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La vestimenta que representa la identidad, el arco y la flecha es un arma de caja y pesca donde la nación Yuracaré convive con la naturaleza. Gracias. Un aplauso para Guatemala. Bienvenido. Un aplauso para Guatemala, la Casa Grande del Pueblo, de México. Básico, un aplauso para allá. hermanos del Perú, hermanos del Perú. Mañana estaremos en Perú. Hermanos de Chile, hermana Mapuche, Nicaragua, gracias, bienvenido, Brasil, bienvenido, como también Ecuador. Hermanos de Chile, hermanas y hermanos, será un 12 de octubre de 2018, un día histórico, un día inolvidable, porque acá en la Casa Grande del Pueblo recibir símbolo de las 33 nacionalidades de nuestra querida Bolivia, los pueblos indígenas. Un aplauso para ustedes, un excelente trabajo. Estos símbolos se quedarán en la Casa del Pueblo, una parte también estará en el Museo de Nuestra Identidad en Orinoca. Esperamos que el Ministerio de Cultura, Educación, todos documentar esta presentación, esta entrega correspondiente. 12 de octubre, ahora en este tiempo no hay que lamentar, mas yo diría hay que reconocer porque hace exactamente 1992, a 500 años de invasión europea, hemos hecho profunda reflexión, un gran evento internacional llamado 500 años de resistencia indígena y popular. Tal vez hasta ese momento, cada región, cada nacionalidad, ha defendido su identidad, su dignidad, de acuerdo a sus posibilidades, sin mucha integración. Eso me doy cuenta, si estaba equivocada, perdone. Pero ahí, tomando una profunda reflexión, digo, porque dijimos, ¿hasta cuándo la resistencia? Yo me acuerdo perfectamente en Guatemala, en 12 de octubre nos hemos reunido en Quetzalde Nango, con Quichés, con Quicháquels, a la cabeza de la compañera Rigoberta Menchú, la CUC, con Agrigua, me acuerdo perfectamente, como siempre, hermanos de las ciudades, muy comprometidos con el movimiento indígena, acompañando, debatiendo, preparando justo para los 12 de octubre de 1992, que se cumplían 500 años. Pero al margen de tantas resoluciones, un tema, ¿qué dijimos? ¿Hasta cuándo la resistencia? ¿Hasta cuándo la lucha y lucha? Nos preguntamos de la resistencia a la toma del poder como hijos de esta madre tierra y como dueños milenarios de nuestro continente, antes llamado a Bebeada. Y decir a otras nacionalidades del continente, pero también de otros continentes, quiero decirles, en Bolivia hemos cumplido con ese compromiso. El movimiento indígena, los movimientos sociales, hemos recuperado el poder político, yo diría, para toda la vida. Es el proceso de cambio. Esa es la revolución democrática y cultural. Es un resultado de tantas luchas de los distintos sectores sociales, pero también acompañado por nuestros hermanos de la clase media. Para refrescar la memoria, antes, ¿qué nos decía? Etnias. Y nuevamente queremos decir, no somos etnias, somos nacionalidades. Lo del movimiento indígena. ¿Qué decían? ¿Qué decían a nuestros idiomas? Decían, dialecto. No son dialectos, son idiomas del pueblo indígena originario de toda América. Es importante seguir recuperando este principio que corresponde recuperar. Hermanas y hermanos, no solo eso, antes, siendo dueños, dueños de esta noble tierra, de tantos años, miles de miles de años, nosotros vivíamos como inquilinos. ¿De quiénes? De los que nos han invadido. ¿Cuál era la tarea? Recuperar nuestra tierra y también el llamado territorio. Yo tengo un lindo recuerdo en debate en Guatemala justamente, con ahí. Ellos solamente defendían tierra. Yo gracias a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia entendí que nuestra responsabilidad no solamente era defender tierra, y me acuerdo gracias a Juan de la Cruz Vilca, su que presenta acá. ¿Quién nos decía Juan de la Cruz Vilca? Una con tierra, otra con territorio. Claro, yo cuando empezaba como dirigente del elemento campesino indígena originaria, yo también solamente defendía tierra, pero todavía tampoco podía defender tierra. Yo decía, tengo tierra en Orinoca, tierras comunitarias, y en Chaparria, unos 10 hectáreas de tierra. Si tengo tierra, ¿para qué vamos a defender tierra? Y nuestros dirigentes de la Confederación Sindical Única nos decían, hay que defender el territorio. ¿Qué es el territorio? Los recursos naturales. Tierra, levantas un puñado de tierra, esa es tierra. Otra cosa, tierra para cultivar, pero otra cosa, territorio, son los recursos naturales. Y me acuerdo perfectamente en Quetzaltenango, nos hemos encontrado con los compañeros de Conaí, de Ecuador. Ellos solamente estaban con tierra. Yo gracias a mis ex dirigentes sindicales, ex dirigentes del movimiento campesino, comparando qué es tierra y qué es territorio. Y así hemos compartido. Y al día siguiente, las plenarias, todo a defender el territorio, no solamente la tierra, porque el territorio corresponde al pueblo boliviano. La lucha central radica ahí, hermanas y hermanos. Tierra nos pueden dar, estados, hasta el imperio, pero el territorio no quieren soltar. Cuando hablamos del territorio, estamos hablando de todos los recursos naturales que nos da esta madre tierra. ¿Por qué las invasiones? ¿Por qué las intervenciones? ¿Por qué las bases militares de Estados Unidos, casi en todo el mundo? Control militar, control político, dominación política, para eso nos dividen. Nos dividen para dominarnos, para someternos y sometiéndonos, robarnos nuestros recursos naturales, que es parte de nuestra madre tierra, llamada territorio. Esa es la lucha histórica del momento campesino, de todo el pueblo del mundo. Y todavía la historia, después de más de 500 años, se repite todavía. ¿Recordaron ustedes, hermanas y hermanos? Antes, era delito ser comunista, ser socialista. Su pretexto de comunista, socialista, como le expulsaron a Fidel, a Cuba, de la OEA. ¿Recordaron ustedes de mi primera intervención en la Cumbre de las Américas, donde estaban presidentes de Estados Unidos? Yo lo primero que dije, yo también soy comunista, soy socialista, soy izquierdista. Ahora, expúlseme de la OEA. No nos expulsaron, felizmente, como a Cuba, como a Venezuela, a estos países. Claro, era un pretexto para dominarnos. Después viene el terrorismo, el narcotráfico, son ahora, ahora lamentablemente, para el imperio, para el capitalismo, los movimientos indígenas originarias, los movimientos sociales, somos terroristas. Esa es nuestra profunda diferencia, con el capitalismo, con el imperialismo. Pero el movimiento indígena, los movimientos sociales, sean del campo, de la ciudad, sean obreros, sean campesinos, sean maestros, por principio, somos antiimperialistas, anticapitalistas. Y a veces no se puede entender a algunos hermanos, también en Bolivia, por resentimiento, o por ambición, quieren irse a ese sector que representa al capitalismo, al imperialismo. Largo sería rebasar el reparto imperial. Los reyes, cómo se han repartido a América, cómo se han repartido los reyes, a África, a otros continentes. Desde allá, negociando. Aquí podemos preguntarnos, ¿por qué en Brasil hablan portugués? ¿Por qué al lado de Brasil, Bolivia, Paraguay, hablamos de español? Claro, los reyes de Portugal y de España se repartieron en 1400, 1500, han impuesto sus normas. Hermanos y hermanos, ¿por qué comento esto? El movimiento indígena originaria, el indígena, indígena, y en algunas regiones han resistido a nuestros antepasados, como Guatemala, hay que reconocer, dura lucha, México, Ecuador, Perú, Bolivia, y en algunos países, como Uruguay, ya no hay indígena. Ya no hay, creo que el último indígena muerto, como en un museo en París, Francia. Y algunos pocos, algunos están recuperando en Argentina, en los Caribes, países del Caribe, cero de indígena, masacre total. Intentaron, claro, en algún momento los ingleses intentaron el exterminio del movimiento indígena en toda América, antes llamado Abia Yala. Pero hay que reconocer, por tanto, hermanas y hermanos, dura resistencia del movimiento indígena frente a esa invasión europea. El 12 de octubre, algunos profesores nos hacían recitar, niños indígena, niños indígena, ven conmigo a jugar, todos los niños de América, algo así. El error garrafal. Nos enseñaban en las escuelas que el 12 de octubre de 1492 es descubriendo América. ¿Qué descubriendo América? Es una invasión europea a nuestro continente llamado Abia Yala. Dice dos, encuentro dos mundos. ¿Qué encuentro dos mundos? Nos dicen que vienen a civilizarnos, llegaron a civilizarnos. ¿Qué es civilización? Yo recuerdo en la Confederación Sindical Única, en Conama, que decían, no es civilización, perdón la expresión, yo escuché, es, llegó la civilización y no la civilización. Dura debate hemos tenido, yo escuché, aprendí. Pero, hermanas y hermanos, yo quiero también mencionar qué hicimos en Bolivia, gracias a la lucha del pueblo boliviano. Siempre digo que hemos empezado a descolonizarnos. Y algo que representa esto, esto representa la rebelión de antes, la revolución de hoy y con todo corazón. Eso representa. Esto no es más. Si somos antiterialistas, levantamos nuestro punto. Algunos dicen, ese es del más, ese es el instrumento por ella, ese es el evo, mentira. Yo me acuerdo con el pacto de unidad, 2006 o 2007, hemos debatido profundamente. Entonces, ¿quiénes son, quiénes lucharon en el pasado? Sus nietos, sus bisnietos, somos nietos de Bartolín y Aziza, de todos los líderes indígenas. Pues es recuperar eso. La rebelión de antes, la rebelión de hoy, de todo corazón, pero también de la descolonización, que ahora es nuestra responsabilidad. Y así hemos asumido. Por tanto, el puño izquierdo arriba representa el antiempenialismo, anticolonialismo, antineoliberalismo y sobre todo anticapitalismo. Esa tarea de la descolonización, hermanas y hermanos, como decía la Constitución, reconoce todos los derechos del movimiento indígena. Hemos constitucionalizado las lenguas originarias, dándoles el carácter oficial en nuestro territorio. Hemos impulsado que la administración pública atienda a la población, pero también sean parte de los gestores en temas de atención. Hemos creado 33 institutos de lenguas y culturas entre 33 naciones y pueblos indígenas originarias. Lo más importante, creo que es histórico eso, hemos creado tres universidades indígenas. Eso debatiendo con el pacto de unidad, con los exdirigentes, me acuerdo perfectamente, Álvaro siempre ha acompañado para ganar, ¿de dónde sacamos plata? Y es con la plata del fondo indígena. Tenemos tres universidades indígenas, uno a Aymara, otro a Quechua, y otro para las hermanas y hermanos de tierras bajas. Y ahí, mire, grande esa vez, dentro del territorio, dentro de las aulas, donde pasan clases, en el sector de Aymara, bueno, desde el momento en que entran las aulas, o la parte, el patrimonio, o la infraestructura de la universidad indígena, ahí solamente debe hablarse en Aymara, y estudiar Aymara, libros Aymara, esa es nuestra responsabilidad. El sector quechua igual, docentes, lectores quechua, todo quechua. Y si quieren ser docentes desde el universidad indígena, Aymara o Quechua, aprendan quechua, y pasen clases en quechua. Y otra responsabilidad, cómo tener libros en quechua, Aymara, y en el sector del oriente boliviano, para tierra baja igual, en el idioma del oriente boliviano, aunque son muchas. Eso falta todavía. Hermanos y hermanos, también un programa de certificación a hablantes de las lenguas indígenas, cursos de enseñanza para las personas no hablantes, como en el fin de recuperar nuestras lenguas. Como decía hace un momento, el próximo año, hermanas y hermanos, tenemos que garantizar el 2019, año internacional de las lenguas indígenas, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo. con una enorme responsabilidad, esperamos la participación activa de la Confederación, del Pacto de la Unión del Perdone, Cancillería, Ministerio de Cultura, Educación, será tan importante recuperar y fortalecer nuestros idiomas en todo el mundo. Hermanos y hermanos, recordándome, el movimiento indígena, en Bolivia en particular, no es discriminador, no es racista, no es excluyente. Recordamos de dos de nuestros líderes, Tupac Katari, en 1780, 81, cuando se ha movilizado, cuando se acercaba a La Paz, como Bartolín Aziza, ¿qué decía? Nosotros ya estamos organizados en ayos, en la España, los blancos, mestizos, criollos de la ciudad, también que se organizan a ayos blancos para juntos luchar por este territorio. A mí me impresiona ese pensamiento del hermano, hermano Tupac Katari, abuelo Tupac Katari. Y Sara Tavilca, en su proclamación, ¿qué dijo? A tener que aliarnos como movimiento indígena con los blancos sanos. También, claro, siempre hay gente en la ciudad o criollos mestizos sanos, una alianza por este territorio. Así podemos comentar bastante. Y de esa lucha de Tupac Katari durante la época colonial, Sara Tavilca, otros líderes, pero a ver, hermanos y hermanos, para reflexión. La lucha, la última lucha contra el neoliberalismo, entre indígenas, mineros, obreros, campesinos, mineros también son aymaras quechos, favoriles también son aymaras quechos, petroleros también, hasta profesionales son aymaras quechos. Ahora hay empresarios quechos aymaras. Somos de esa sangre, somos de ese pueblo. Pero, ¿qué hemos luchado? Hemos luchado para recuperar los recursos naturales. ¿Acaso dijimos, hermanas y hermanos, nacionalizar el gas, el petróleo, el entel, todos nacionalizados solamente para el movimiento indígena, solamente para los obreros? Hemos luchado para nacionalizar esos recursos naturales para todos los bolivianos, para todos los bolivianos. Ahora, algunos alcaldes de la derecha, algunos gobernadores de la derecha, gracias a la lucha nuestra, ellos también están gozando de esa plata que tienen. Ellos, lamentablemente, nunca reconocen. Entonces, el movimiento indígena, los movimientos sociales, luchamos siempre por la patria, siempre por Bolivia, no solamente por un sector, no solamente por una región. Hermanos dirigentes a la Confederación Sindical Única, hay que recordar esto. No es mentira. Nos ha costado sangre, vida, nos ha costado recuperar los recursos naturales. Ustedes saben, octubre del 2003, como estos días, pura batalla, concentraciones contra los saqueadores, contra los privatizadores, contra los usurpadores, contra los que solo pensaban en ellos y no en el pueblo boliviano. Una lucha contra ese Estado sin Estado. Estado sin clase, un Estado impostor. Esa es nuestra lucha. Octubre, el mes de octubre merece mucho respeto. Recuperamos la democracia. Otra vez recordaríamos la lucha del movimiento campesino indígena originaria, la lucha sindicalista, minero sobre todo, para recuperar la democracia, los recursos naturales, para recuperar nuestra dignidad y nuestra identidad. Esa es la lucha del movimiento indígena originaria. Bolivia, así como algunos países como Guatemala, Ecuador, Perú, tenemos mucha, mucha diversidad cultural. El campo está viendo, pero más bien en el exterior. Qué otra novedad. Y sigue apareciendo nueva música, nuevos ritmos, nuevas vestimentas. De un municipio a otro municipio es tan diferente, hermano Álvaro. Su vestimenta, su música, su ritmo. en una provincia, no sé cuántas formas de identidad hay. Es impresionante. Entonces, estamos recuperando eso y ahora el mundo está reconociendo. Por eso me he pedido que los medios de comunicación que nos acompañan no solamente es para ver, entregar obras, sino demostrar nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza, esa identidad, esa diversidad de identidad. Eso somos Bolivia y eso hay que seguir recuperando. Hermanas y hermanos, siempre andamos con un problema de tiempo, pero quiero saludar la presencia, recordar, hermano Álvaro, después de que garantizamos la refundación de Bolivia y el término de Estado plurinacional, hermano Álvaro, me ha sorprendido en una intervención y que dijo, ya hemos empezado con el Estado plurinacional y nuestro deseo es tener una América plurinacional, un continente plurinacional. Es el próximo paso. Ya estamos escuchando en algunos países de Europa, ya están hablando de Estado plurinacional, ojalá sea planeta plurinacional, finalmente somos plurinacional, lamentablemente por las normas internacionales no están reconocidas y aquí hemos reconocido. Eso también estamos exportando gracias a la lucha de los ministros sociales en Bolivia. Nos vamos a saludar la presencia de ustedes, muy contento, muchas gracias, la casa grande es la casa de ustedes, bienvenido, siempre será bienvenido y podemos comentar tantos recuerdos, tantas luchas que tenemos, somos parte de ustedes y por eso, hermanas y hermanos, nuestra lucha va a seguir. ¿Por qué la lucha va a seguir? Mientras exista el capitalismo, el imperialismo, ¿saben por qué existen? La lucha no ha terminado. Mientras tienen políticas de sacar nuestros recursos naturales, la lucha con seguridad va a seguir, pero juntos, Estado, gobierno, los movimientos sociales, esta es otra forma de administrar el Estado que tenemos en Bolivia. Hermanas y hermanos, nuevamente, para terminar, ayúdenme a decir, allá hay a las 33 nacionalidades indígenas de Bolivia, allá hay a nuestro Estado plurinacional, muchas gracias.